Un panorama de deterioro se puede observar en algunos semáforos de la ciudad. A las malas condiciones de los aparatos, esta situación ha sido advertida en varias oportunidades que se han visto focos quemados y tarjetas obsoletas. Resulta que muchas veces los semáforos han estado dañados. Hemos estado mirando e investigando. Hay unos que han tenido fallas debido también a los aguaceros que han caído y otros porque también han habido manos que han tratado de manipularlos y en uno de ellos se creó un corto que fue el daño más grande que fue el que duró más tiempo en la parte del coliseo. A las personas no debemos manipular, ya se hizo el cambio de las llaves de otra vez de las cajas de los semáforos. No debemos manipularlos, no tenemos por qué estarlos o colgándonos en ellos. Los semáforos hay que respetarlos, así como un bien de común, un bien de toda la comunidad. Se pide la realización de tareas de verificación de los semáforos y la inmediata regularización del funcionamiento de luces como un sistema de prevención de accidentes y seguridad vial en las distintas arterias de la ciudad. Pero nada más puedo decirles, en la tarjeta que fue quemada porque fue manipulada la de abajo, la del sector del coliseo, fue un costo alrededor de dos millones y medio de la sola tarjeta que fue reparada, ni siquiera fue reemplazada porque le buscamos arreglos. Entonces todo esto básicamente lo estamos asumiendo y es en perjuicio básicamente también de todos porque la idea es poder todos estos dineros invertirlos en seguridad. Se espera que también con esto se arregle la sincronización de algunos semáforos de Ocaña.